Hola mis viajeros, estamos acá en una granja a las afueras de la ciudad de Florencia. La actividad de hoy va a ser la elaboración del año viejo. Acompáñanos. Bueno mis viajeros, les vamos a contar por qué hacemos el muñeco de año viejo. Bueno mi viajera, yo me acuerdo cuando estaba pequeño, esta tradición, hacer un muñeco lo rellenaban de hojas secas, de ropa vieja, y eso lo rellenaban de pólvora. Y a medianoche, el 31 de diciembre, lo quemaban. Esto lo hacían por el fin de quemar las malas energías, y que para el año entrante, harían todo lo mejor. Así que acompáñanos a este muñeco. Bueno y ahorita les vamos a mostrar los materiales con los que vamos a elaborar el año viejo. Por acá tenemos este pantalón que nos regalaron. Esta camisa. Este saco, vamos a ver cómo lo hacemos. Y en el saco o en la camisa, por acá tenemos otro barrito. Y esto, es el relleno. Entonces lo vamos a cortar en pedacitos y por eso lo vamos a rellenar. Acompáñanos en el proceso mis viajeros. Tenemos hilo y aguja. Entonces pongo el pantalón y lo vamos a añadir con la parte de la cintura, para que quede el molde, para rellenarlo. Bueno mis viajeros, y yo voy a cortar este pulón, este costal, y lo vamos a dejar para rellenar el muñeco. Bueno mis viajeros, me tocó cambiar de herramienta, porque la tijera está muy corta y no sabe que lo quede. Bueno mis viajeros, quiero contarles cómo va la elaboración del año viejo. Mira, ya cosimos acá, en la punta de las mangas, lo queremos hacer pequeño, que no es que es tan grande. Cosimos la camisa con el pantalón. Y así va esto. Entonces a la medida que vamos rellenando, vamos cosiendo aquí para arriba. Y ya después la cabeza. Y se llegó la hora de empezar a rellenar. Entonces tomamos de lo que mi viajero ya recortó. Y yo lo enrollo así para que quede más uniforme. Y empezamos. Tomamos este pedacito. Y lo recorto así. Y vamos de esta forma. Dándole, dándole figura a nuestra ñoía. Bueno mis viajeros, en este momento ya terminé de recortar las manos de cartón. Y todo lo que se está haciendo con el muñeco es reciclado. Y el rayero también totalmente reciclado. La ropa fue, la regalaron ya, la ropa vieja. Y listo, ustedes vamos a armar el muñeco. Acompáñanos. Bueno mis viajeros, y así vamos por la lluvia en hoy. Tenemos rellenaditas las piernas. Y ahorita seguimos, cosemos otro poquito acá y rellenamos más. Y ahí les vamos mostrando. Bueno mis viajeros, acá les muestro cómo va el proceso de la elaboración de la llovía. Esto lo pusimos hacer así pequeño, que quedara aliviado, manejable para la recoche 31. Entonces, seguimos con las manos, los pies, la cabeza. Ahí les vamos mostrando. Estás quieto, estás quieto, estás quieto. Bueno mis viajeros, les protestamos a nuestro año viejo. Hemos dado y finalizado la obra de arte. ¿Qué les parece? Chau mis viajeros.